¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Sebran y bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de LS de Espectres! Y hoy tenemos el final de la primera temporada de esta grandiosa, magnífica serie. Vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos 12 partidos creo que son para acabar la liga. Tenemos, bueno, tenemos partidos con la selección también. Esto es por aquí de por en medio. Tendremos que ver qué pasa con estos partidos contra el Che Lugo, la verdad. No tengo claro qué va a pasar. Porque en principio no debería afectar el parón internacional para estos dos partidos, la verdad. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Y como digo, creo que quedan 12 partidos para acabar con la liga. Y bueno, pues nada, pues vamos a comenzar. Tenemos 11 puntos de ventaja con el Málaga. Y este es nuestro 11. Seguimos manteniendo el mismo 11. Ya sabéis que el tema de cambiar jugadores por valoración es algo que empezaremos a hacer en la próxima temporada. Pero de momento sí que es verdad que algunos suplentes empezaron con más media. Pero creo que ahora mismo los titulares tienen todos más media que los suplentes. Así que en principio el 11 se mantendría así. Mira, no, el portero. Elías sí que tiene más media que el portero. Pues puede ser que elías acabe siendo titular ya la próxima temporada. Vamos contra el Che. El siguiente episodio... Bueno, pues tendremos la Copa América. Siguiente episodio, Copa América. Bueno, no creo que sea... Tampoco nada del otro mundo. Jugaremos tres partidos de fase de grupo. No sé si pasaremos. Está complicado el tema. Pero se intentará, se intentará, por supuesto. Y bueno, pues llegaremos hasta donde podamos con esa selección de Venezuela, si no me equivoco. He marcado yo. Marca el Toro, el segundo. Marca Spectre Junior, el Toro. 2 a 0. Fácil, sencillo. Y victoria contra el Elche. Vale, bien. Pues en este partido contra el Elche no ha habido problema por lo de la selección. Y en el siguiente tampoco debería. Veis ahí que nos separan del Málaga 11 puntos. Bueno. 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 Pues ahí está. Pues ahí está. Estoy pensando yo ahora mismo una cosa. Y es que igual nos han cambiado los partidos de la selección o algo al llevar ahora el equipo. Al llevar ahora la selección y equipo al mismo tiempo. Igual han movido los partidos de la selección. O igual han movido los partidos del equipo. Para que pueda cuadrar todo. No lo sé. No lo sé. Igual no. Igual no. Igual me lo estoy inventando esto. Pero. Podría ser. Ni idea. Tenemos aquí el 11 de Venezuela. No sé si ha llegado a enseñarlo. No sé si lo había enseñado en anteriores episodios o no. Pero es este. Tenemos a Osvaldo Torres. Que es nuestro jugador como capitán. Y el resto. Bueno. Solo hay un jugador que supera 80 de media. Que es Josef Martínez. No aspiramos a nada realmente la Copa América. No sé cuál es el objetivo que tenemos. Pero no aspiramos a nada. No aspiramos a nada. Hay que ser realistas. Lucharemos la fase de grupos. No sé contra quién nos ha tocado. Lo veremos. Lo veremos hoy supongo. Contra quién nos ha tocado en esa fase de grupos de la Copa América. Y a partir de ahí pues. No sé. No sé. Tener suerte tío. Tener un poco de suerte. Que nos toque en casa. Y a ver qué podemos hacer. Josef Martínez que marca otro gol. Oye. 0-2 contra Ecuador. No está nada mal. Amarca algo plata al 1-2. No pero. Oye. No está nada mal la victoria. 1-2 fuera de casa ganando con Venezuela. No está nada mal. No está nada mal. Igual tenemos nivel para algo. Nadarrete vendido. Bueno. Ya sabéis. Los jugadores esto que subo del filial que voy vendiendo. Tenemos a Calabrese. Tres días fuera. Y tenemos a Lisandro Vázquez. Oferta. Te voy a aceptar. Ni negocio ni nada. Aquí veis la cantidad de jugadores que hemos vendido. Hemos vendido. Hemos vendido muchos jugadores. No está nada mal esto. Y estaba pensando. Que podríamos fichar jugadores. ¿Vale? Estaba pensando que podríamos fichar jugadores. Y venderlos. ¿Vale? Fichar jugadores. Pero no para utilizarlos. Sino para venderlos. Tener más dinero. Y así poder tener mejores ojeadores. Igual lo podríamos hacer. ¿Vale? Igual podría traer algún jugador gratis. Hay jugadores interesantes que quedan gratis en la primera temporada. Como Odín. Felipe Luis. Coque. Taviot. Y alguno más. Alguno más habrá que quede libre en esta primera temporada. Y quizá podríamos llegar a fichar a alguno de ellos. Y no sé. Tenerlo ahí para venderlo. Para venderlo y sacarle beneficio a estos jugadores. Al igual que estamos sacando beneficio con los jugadores del filial. No sé. Hay que verlo eso. Pero yo creo que eso podría hacer. Vamos contra el Paraguay. Vamos con los suplentes. Los titulares han jugado antes. Están un poco cansados. Que jueguen los suplentes. Que descanse Osvaldo Torres. Que es nuestro jugador. Que descanse. Y que esté listo para... Para afrontar el partido que viene un día después. Tenemos un día después partido con... Con nuestro equipo. Y supongo que lo voy a poder llevar yo. Si no coincide. En principio no debería haber problema. Había marcado Romero Gamarra. Para Paraguay. Bobadilla. Ha fallado un penalti también para Paraguay. Vizcarrondo. Ha empatado. Y con ese empate nos quedamos. Uno a uno. Creo que con titulares habríamos ganado. Confío en que sí. Vale. Pues en principio no ha habido problema. Supongo que no ha habido problema. Porque... Porque ha coincidido que este parón no ha pillado partido entre semana. Bueno. El fin de semana. Bueno. Sí. Ha pillado fin de semana. Pero el sábado. No el domingo. Yo creo que ha sido por eso. Porque es que ni siquiera los jugadores que se van con la selección. Se van a perder el partido. Están aquí ya. No los voy a poner. No los voy a poner como es evidente. Pero están aquí ya. Podrían jugar. De hecho es que mira. Hay que hacer tantos cambios que mira. Suplentes. Jugad. Hay que hacer tantos cambios que mejor que jueguen los suplentes. Aquí tenemos. Sí. Tenemos una semana hasta el siguiente partido. Es que no hay ningún tipo de problema. Voy a hacer una cosa. Y es quitar a Calabrese. Y poner yo manualmente. A nuestro lateral reserva. Que es Ángel. Que no sé por qué tiene esa foto. La verdad. No me preguntéis por qué tiene esa foto. Pero lo vamos a poner al lateral reserva para este partido. Vamos a controlar el Lugo. En casa. Deberíamos ganar. Tenemos 11 puntos de ventaja. 11 puntos. Son 3 partidos mínimo. Es decir. Ahora mismo. Si nos mantenemos en estas distancias con el Málaga. Ganaría la Liga 3 jornadas antes de acabar. Lo suyo es aumentar la ventaja para ganarla antes. Pero para ello. Dependemos de ganar nosotros. Evidentemente. Que eso parece que lo vamos a hacer. Y dependemos de que el Málaga no gane. Ha marcado laucha. William el segundo. González el tercero. William ha marcado el cuarto. William marca el quinto. Bueno. Que partido de William. Con Hat-Trick. Tío. Increíble. Increíble partido de William ahí en el centro del campo. Vale. Ahora vamos a volver a poner a Calabrese. Y continuamos. Con ese partido que tenemos siguiente contra Córdoba. El Málaga ha ganado. Que lo he visto. El Málaga ha ganado. Sigue a 11. Pues nada. Sigue a 11. Tío. ¿Qué le vamos a hacer? Informe del filial. Vale. Ahora echaremos un ojo a eso. Ávila ha vendido. Ávila ha vendido por 300.000. Aquí lo reserva. Quejándose de minutos. Bueno. Y algún suplente. Lo siento mucho, tío. ¿Qué querés que haga? Aquí el filial lleno de jugadores con 15 años. No puedo subir a ninguno porque... Hasta que no tengan 16 como mínimo no pueden estar en el primer equipo. Y el tema de los jugadores ahora mismo está parado. No. No, no. Ahora mismo está activo. Vale, pues... Vale. No podemos hacer otra cosa. El equipo lo tenemos bastante lleno, eh. Aunque no lo parezca. Con la tontería de los jugadores estos del filial y eso. Tenemos el equipo bastante, bastante lleno. Y me gustaría vaciarlo. No sé si será posible. De momento realmente sí que está siendo posible. Estamos vendiendo bastante. Quizá deberíamos dejar algunos huecos libres por si acaso nos da por fichar jugadores gratis. Quizá deberíamos dejar huecos libres. Voy a mirar cuánto espacio tenemos. Antes de seguir. Tenemos ahora mismo en plantilla 49. Tenemos 3 huecos libres. Yo dejaría los 3 huecos libres, eh. Yo ya no subiría ningún jugador más del filial. Sí que es verdad que... Van a quedar huecos libres con las ventas realmente. Pero claro. Eso el juego no lo interpreta... El juego no interpreta que estos jugadores están ya vendidos. No sé por qué. Debería interpretarlo. Pero no lo hace. Entonces hay que... Hay que ir con cuidado. Y si quiero fichar jugadores gratis. De cara a la siguiente temporada. No podemos traer a nadie más. Tenemos partido contra Córdoba. Supongo que terminaremos hoy la temporada. Y yo fuera de cámaras. Antes de acabar esta temporada. ¿Vale? Antes de pasar a la siguiente temporada. Intentaré traer a algunos jugadores gratis. Supongo que eso es lo que haré. Lara se lesiona. Lara se lesiona en Córdoba. No es nuestro copy Lara. Es Lara. Pues Lara. Un jugador de Córdoba. Que se apellida así. O que se llama así. Bueno, no creo que se llame así. Y de momento no hay goles. El Toro marca el primero. Valentín empata. Valentín. Te lo podías ahorrar, tío. Te lo podías ahorrar. En serio. Te lo podías ahorrar. No había necesidad de marcar ese gol. Pues nos quedamos a 11 de Málaga. Málaga, mira. Justo cuando el Málaga empata, empatamos nosotros y no podemos aumentar la ventaja. Maravilloso. Maravilloso. En fin. Seguiremos intentando aumentar esa ventaja en los partidos que quedan. Yo creo que hoy no vamos a jugar porque realmente la liga está ganada y no hay mucho que ver. No sé. Igual juego el último partido de liga para despedir. No lo sé. Cárdenas vendido. Otro jugador más que vendemos. Y tenemos informe del juvenil. Vale. Tú eres bueno. Tú más o menos. Y el resto son basura. Pero si hay sitio lo ficharé. Y si no, pues... Nos hemos quedado ya sin sitio. Nos hemos quedado ya sin sitio. A ver. ¿Hay jugadores con un potencial lamentable? Sí. Sí los hay. Este, por ejemplo. Y es lo que he dicho. No voy a subir ya a nadie más. Así que... No vamos a tocar ya mucho. Voy a fichar a este y a este lo voy a rechazar ya. Tenemos un hueco... Ahora mismo no tenemos hueco en el filial. Pero puede ser que hagamos hueco. Dependiendo de lo que me traigan los otros ojeadores. Esto me da igual. Y nos vamos al siguiente partido. Es contra el Zaragoza. Ahí hay noticias de la Europa League. Si no te da mucho en cargar, lo vemos. El Brujas pierde el 3-1 contra el Olympique de Lyon. No me interesa. Brujas, tío. Pensaba que iba a hablar de un equipo español o algo. Vale, pues vamos contra el Zaragoza. Otro partido en casa. En casa en principio deberíamos ganar. El Zaragoza que está tercero. Está luchando yo creo más por los play-offs que por la segunda plaza. Que por el ascenso directo. Y en los play-offs ahora mismo está el Zaragoza. Así que... Bueno. Si le ganamos, pues no... Tampoco les vamos a joder tanto. Bueno, yo creo que... Si le ganamos, le vamos a quitar cualquier posibilidad de acabar segundos. Pero creo que tampoco lo tenían fácil. He marcado yo. Ha marcado a Alex Vázquez. Ha marcado a Alex Adame. 3-0. Y 3-0. Y 4-0. Otro gol de Spectre Junior. Para golear al Zaragoza. Que es tercero. Pues mira, pues el Zaragoza estaba ahí, eh. El Málaga ha ganado. Es decir, que antes el Málaga tenía 65 puntos. Y el Zaragoza 61. Estaba a 4 puntos, eh. Pues ahora 7 ya. Sí que se puede olvidar de... Yo lo siento mucho por el Zaragoza. Pero ya se puede olvidar del ascenso directo, la verdad. Voy a simular todo. Que le he dado sin querer simular ejercicio. Y solo he simulado uno. Vale, bien. ¿Cuántos partidos quedan? 8, ¿no? Creo que sí. Creo que quedan 8. ¿Otra oferta? 600.000. ¿En serio? Y puedo pedir... Puedo pedir hasta 800.000. Voy a pedir. A ver, por pedir, vamos a pedir. Si pagan bien, si no pues... Pues oye, 600.000 está bastante bien por un jugador del filial. Que es que... No nos iba a servir de nada. Oye, la tontería esta del filial, tío. Me está encantando. Lo que pasa es que funciona en segunda. Cuando estemos en primera, yo creo que esto no va a funcionar. No sé por qué, pero me da a mí que esto en primera no va a funcionar. A ver, tenemos aquí... Mira, este jugador tiene buen potencial. Hay que sacar gente de aquí. Potencial 72. Voy a quitarlo fuera. Potencial 73 fuera. Potencial 74 fuera. Potencial 73 fuera. Vale, echado a 4. Yo creo que ya es suficiente. Este tiene un potencial lamentable. Pero aquí... Confío en que me traes jugadores... Bueno, tampoco te creas, eh. Bueno, no sé si hemos llenado. Creo que sí hemos llenado. O si acaso ha quedado un hueco libre. Da igual. Ya no van a llegar más informes de jugadores. Así que no van a llegar más jugadores nuevos al filial. Y tampoco voy a subir ninguno al primer equipo. No sé. Obvio. ¿Los suplentes van a jugar más? Sí. Van a jugar más. De hecho, van a jugar ahora. Vamos a ir con los suplentes contra el Oviedo. Y con los titulares iremos contra la Extremadura. En el que creo que es el último partido entre semana de la temporada. Vale, pues suplentes. He ganado el Oviedo. Fulch, minuto 1. Un aplauso. Tampoco hay que... Quédese arriba, ¿no? Un aplauso así cortito. Para ese gol en el minuto 1 del Oviedo. Ha empatado Pipino. Ha marcado Willian en el segundo. Y nos ponemos por delante. Así sí. Así sí, ¿sabes? Zapata al tercero, claro. Así ya tiene más sentido. Porque ese gol de Fulch, minuto 1, pues me había puesto un poco nervioso. González ha hecho el cuarto. Y volvemos a golear esta vez. A lo viendo. Estamos bien. Estamos ya en una situación en la que el equipo ya es bastante competitivo. Tenemos ya bastantes jugadores con buena media. Y quizá la siguiente temporada no creo que ganemos la Liga. Tenemos un equipo competitivo, pero no para ganar la Liga. No creo que seamos mejor que Madrid, Barça, Atlético. Todavía no. Todavía no, pero poco a poco. Dadle tiempo al equipo y llegaremos a ese nivel. 810 pagan. Pues 810, tío. Perfecto. Ya solo falta que el jugador acepte. Y tendríamos ahí una venta bastante buena. Seguimos. Tenemos aquí al Extremadura. A ver. A ver, Extremadura. A ver. No me deis problemas, por favor. Por cierto, el Malagantes no ha ganado. Y estamos a 13. 13. Ya son 4 partidos de ventaja. Así que está bastante bien. Extremadura Reus. Vamos a por este partido fuera de casa. Último partido entre semana de la temporada. Marca Capel. Muy bien. Es Diego Capel ese jugador. Marca Danilo el segundo. ¡Claro que sí! EA Sports. Es en el juego. Está en el juego. Alex Vázquez expulsado otra vez. A ese jugador le van las expulsiones, ¿no? Por lo que veo. 2 a 0 contra la Extremadura. Un equipo recién ascendido de segunda división B. Y que ahora mismo estará... Pues estará bastante abajo. Está luchando por no descender. Hasta esta jornada tenía 32 puntos. Es decir, los mismos que el Nastic. Penúltimo. ¿Por qué me gana un equipo que está luchando por el defenso, tío? 2 a 0. Pues no lo sé. Bueno, sí, sí lo sé. Factor casa. Bueno, pues nada. Pues ahora contra el Málaga. Venga. El Málaga que estaba a 13. Ahora se ha puesto a 10. Si nos gana ahora. Que juega el Málaga en casa. Y es algo que puede pasar. Que nos gane. Se pondría el Málaga a 7. Venga. Juego. EA. Venga. Hace las tuyas. Venga EA. Estoy deseando que el Málaga me gane. Bueno, parece que el juego quiere darle emoción a la Liga. Con esa derrota contra el Extremadura antes. O no. O no. Porque marque a Alex Adame. Si ganamos nosotros ahora, sentenciamos la Liga. Si gana el Málaga, abre la Liga. No, pues no. La Liga ha quedado cerrada. Con ese segundo gol de Zapata. Que cierra el partido y cierra la Liga. Nos ponemos a 13 de Málaga. Ya sin enfrentamientos directos. 4 partidos de ventaja. A falta de... 6. No, falta de 5. 4 partidos de ventaja. A falta de 5. ¿Qué quiere decir esto? Que con una victoria somos campeones. Esto quiere decir... Que si ganamos el siguiente partido. Que además es en casa. Somos campeones de Liga. Así que... Bien. Vamos a ser campeones de Liga a falta de 4 jornadas. Podría haber sido antes. Si hubiesemos ganado a la Extremadura. Pero no. No ganamos a la Extremadura. Y ya está. Justin 10 días fuera. Gallardo 810 vendido. Perfecto. Y aquí... Joder, tío. Todos los reservas se quieren ir, tío. Dejadme en paz. Cada 2x3 mandando mensajes, tío. Esto podía pasar, ¿vale? Esto podía pasar porque... Al poner reservas en un nivel alto, pues... Es normal que pidan minutos. Lo que voy a hacer para la siguiente temporada... Posiblemente es un tercer equipo con los reservas, ¿vale? Para estos partidos ya, por ejemplo... Ahora quedan 4 partidos para acabar la Liga. Y son 4 partidos que podríamos... Meter a algunos reservas. Pero claro, como no tengo hecho alguna alineación reserva, pues... Creo que casi. Creo que casi. Porque no me voy a poner a hacerla ahora, la verdad. Vamos contra las palmas y vamos a ganar la Liga. No voy a jugar ningún partido hoy, ¿vale? Me parece una tontería jugar un partido de hoy. Ya hemos visto a los jugadores en acción. Creo que bastante. Y, bueno, pues somos campeones. Somos campeones a falta de 4 jornadas. Es algo que... Estaba claro, ¿no? Era evidente que iba a pasar. No sabíamos si 4 jornadas, si 5, si 3. Al final han sido 4. Pues 4 jornadas de... De antelación para ganar la Liga. Y estaremos en primera. Estaremos en primera con el objetivo que nos marque el juego. Que supongo que será clasificarnos para Champions, ¿vale? El objetivo que nos marque el juego para la próxima temporada... Posiblemente sea... Acabar entre los 4 primeros. Que yo creo que es algo que... Con un poco de suerte... Podremos conseguir. Somos campeones. No he visto nada. No he visto nada, pero sí, somos campeones, ¿no? Somos campeones. A ver. Lezcano. No, pero Lezcano nada. Somos campeones, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos con el título. Estoy con Justin. Estoy con Justin. Aparezco con el jugador con más media del equipo que es Justin. En 84. Bueno, también Spectre Junior y Alex Adame. Los 3 de arriba, 84 de media. Ni tan mal. Otro jugador fuera. Salomón Cárdenas. Perfecto. Lesionado Lezcano. Ocho días. Me da igual, la verdad. Me da... Me da bastante igual. Pues a falta de 4 partidos hemos ganado la Liga. Y... Bueno, pues realmente podríamos dejar al episodio por aquí. Pero no, venga. Vamos a ver los últimos partidos. A ver qué... Qué resultados conseguimos. Y ojo, porque podemos llegar a 100 puntos todavía. Si ganamos los 4 partidos que quedan, llegamos a 100 puntos. Problema de los 4, 2 son fuera. Y ya está. Ese es el problema. Si fuese los 4 en casa, ganaríamos 100 puntos. Pero si tenemos 2 afuera, pues... Dependemos un poco de lo que el juego quiera, ¿no? Lezcano se pierde el partido por lesión. El resto, pues... Nuestro 11, tío. ¿Veis? Este partido, por ejemplo, pues se podría poner a reserva. Se podría poner a un jugador reserva aquí, ¿no? Al centrar reserva. De hecho, antes por Justin ha entrado Raúl, que es el extremo reserva. Que es algo que siempre pasa. Siempre que faltaba Justin ponía... Al extremo reserva. No me preguntéis por qué. Marca Copilara al Cádiz. Copilara es del Cádiz. Vale, Copilara es del Cádiz. Y le marca al Cádiz. Sorprendente, tío. Increíble. ¿Soy yo el otro que le marca al Cádiz? Pues... Pues perfecto. Oye, pues igual sí que llegamos a 100 puntos, ¿eh? Ahora mismo estamos realmente... ¿Vale? Realmente estamos a un partido de conseguir 100 puntos. Porque los dos en casa entiendo que lo vamos a ganar. Solo nos queda el Numancia, tío. Si ganamos a Numancia, ganaremos... Conseguiremos 100 puntos totales. Ojo que se puede venir, ¿eh? ¿Cómo está el Cádiz, por cierto? Bueno, lo veremos... Cuando acabe la liga veremos la clasificación. En playoff no está ahora mismo. En playoff ahora mismo no está. Cárdenas vendido. Cuesta. Venga, cuesta. A ver, tú también. Estamos vendiéndolos a todos, ¿eh? Estamos vendiendo absolutamente a todos los jugadores, tío. Me parece increíble, tío. Yo creo que esto es algo que nunca, jamás ha pasado. Tantas ofertas. Y vendiendo a todos los jugadores que hemos sacado del final. Es que me parece... Una locura. Es que me parece que es algo que no hemos hecho jamás. Bueno, vamos a seguir. Tenemos el partido ahora contra el Zaragoza. Queda... Vale, sí, el Zaragoza. Contra Osasuna. Queda Osasuna. Queda el Numancia fuera, que es el partido más difícil. Porque es fuera. Y el último contra el Alcorcón. A ver, digo que el partido más complicado es el de Numancia. Pero si no ganamos este, el de Numancia no tiene importancia. Marca el toro de penalti. Y nos marca el camino hacia los 100 puntos. Pipino el segundo. Vale, bien. Vale, 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 vale. Estamos a dos partidos, ¿eh? Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Estamos a dos partidos. Realmente a uno, pero... A dos, por si acaso. Porque el Alcorcón quizá molesta. Si ganamos... Si ganamos ahora el Numancia... Prácticamente vamos a tener asegurados esos 100 puntos. ¿Lo conseguiremos? No lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé qué nos depara EA Deportes. No sé qué nos depara EA Sports. Ruiz. Ocho semanas fuera. Me da igual. Me da igual porque ya no nos jugamos nada. Si esto pasa a mitad de temporada, pues... Me habría molestado. Pero ahora no. Agustín Gallardo quiere marcharse. Agustín Gallardo. Voy a echarle un ojo a Agustín Gallardo. Por si acaso, pero... Agustín Gallardo tiene una medida de mierda. Un potencial de mierda. Y por tanto un valor de mierda. Si te quieres ir, vete. Ahora mismo no voy a subirlo porque igual es lo que decía antes. Igual ficho jugadores gratis, ¿vale? Agustín Gallardo al final voy a echarlo, ¿eh? Tú sigue, Agustín Gallardo. Tú sigue. Que al final te vas. Jerónimo Barrios. No voy a mirar a Jerónimo Barrios. No me da la gana. No, en serio. No me da la gana. ¿Quién es Jerónimo Barrios y por qué me está pidiendo subir, tío? ¿Qué les pasa a estos jugadores, tío? ¿Por qué me están pidiendo subir ahora a todos? Jerónimo Barrios. Tampoco... Mismo valor que Agustín Gallardo. Nos vamos a fijar realmente en el valor. Es lo que importa. Tiene el mismo, así que no me interesa. Ruiz se pierde partido por lesión. No sé a quién pondrá el juego. Pondrá el MCB del suplente. Pondrá el apoyo. No sé por qué he pensado en Puello. No es Puello, es Puyo. Es Dani Puyo, sí, sí. Es que creo que el año pasado había un Puello en el equipo. Creo que sí. En fin, da igual, me callo. Numancia Reus. Vamos a por los 100 puntos, tío. Si ganamos a Numancia, prácticamente conseguiremos los 100 puntos. ¿Ganaremos? No lo sé. Oye, me molaría para acabar la temporada llegar a 100 puntos. Eso es una realidad que no podemos negar. De momento no hay goles. De momento no hay goles. Necesitamos solo uno, eh. Con un gol vamos sobrados, tío. Con un gol vamos sobrados. La Rea. Pues EA Sports no ha querido que lleguemos a 100 puntos. Perdemos contra la Numancia. Y acabaremos con 97. Acabaremos con 97. ¿Podría haber sido 100? Pues claro que podría haber sido 100. Si hubiésemos ganado ahora a Numancia. Si hubiésemos ganado a la Extremadura. Pues podríamos haber llegado a 100. Pero no va a ser posible. Y el Cádiz está luchando por no defender. Joder, quería verlo como estaba. Si se metía en playoff o algo. Y no, ni de coña, eh. Ni de coña. Jugado 56 y media. Busto 58. No sé si estos jugadores están vendidos. La verdad. Estoy muy perdido con los del filial. Pero se van a quedar ahí. Zapata dos meses fuera, tío. Esta sucesión de lesiones. Ahora en el tramo final de la temporada. No es casualidad. Esto de lesionarme aquí ahora. Tres, cuatro jugadores seguidos. No es casualidad. Esto no es casualidad. Esto el juego lo tiene preparado. Por suerte, ha llegado en el tramo final de la temporada. Y la suerte es que nosotros ya habíamos ganado la liga. Pero si esto llega a pasar antes. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado porque esto está peligrosamente preparado por el juego. Siete mensajes de los cuales son seis jugadores pidiendo irse. Muy bien. El informe del filial no lo voy a mirar. Porque ya he dicho antes que no iba a subir a nadie. Y el último partido lo tenemos que controlar al corcón. Y venga. Para este último partido vamos a hacer cambios. Vamos a poner a los reservas. Reservas. Vais a tener vuestra oportunidad. Vamos a poner. A ver. Deben estar ordenados. Sí. Un manzor. Bueno, primero Ángel. Ángel, que es el portero de reservas. Tenemos a un manzor. Uno de los centrales. Vamos a quitar al Lezcano, por ejemplo. Tenemos a Ángel, lateral. Tenemos a William. No, William no. Tenemos a Palohaters. Como medio centro defensivo. Tenemos a Frank como medio centro ofensivo. Pablo como medio izquierdo. Y por último, Maradiño como delantero centro. Reservas. Vais a tener vuestro partido. Y con esto dejaremos la temporada. Supongo que vamos a ganar a Alcorcón. El siguiente episodio tendremos la Copa América con Venezuela. Y dentro de dos episodios. Es decir, dentro de una semana. Comenzaremos la que va a ser la segunda temporada ya en primera división. Alex Adame, que marca el primer gol del partido. Es evidente que vamos a ganar a Alcorcón. Maradiño segundo que hace el segundo. El Toro que marca el tercero. Peña hace el 3-1. Al minuto de salida del campo. Qué casualidad. Espectra Junior que hace el cuarto. ¿Por qué estoy en el banquillo? No sé por qué estoy en el banquillo. Pero he hecho un doblete saliendo desde el banquillo. Soy la hostia. ¿Por qué estoy en el banquillo? Porque hay un jugador lesionado. Tiene que ser por eso. Pues nada, con esto lo vamos a dejar. Madre mía, ¿qué grupo tenemos de Copa América? Uruguay, Chile y México. Estamos fuerísima. Estamos fuerísima. Pero bueno, ya lo veremos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado este episodio. Espero que os haya gustado esta primera temporada de esta gran serie. Y nada más. United gana la Champions. En fin. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.